Travis está a punto de empezar la que tiene que ser la temporada más importante de toda su carrera. Durante esta temporada Travis se nos hace mayor, cumplirá 30 años. En su carrera ha ganado absolutamente de todo. La Premier League, la Liga Italiana, la Liga Española, varias Copas Nacionales, incluso la máxima competición europea, la Champions League. Pero hay dos títulos que se le resisten. El título más importante a nivel personal, el Balón de Oro, y el título más importante a nivel de selecciones, el Mundial. Eso sí, ha estado muy cerca de conseguir esos logros. El año pasado quedó segundo en la gala del Balón de Oro. Y el Mundial hace ocho años se le escapó de las manos frente a Francia en la final. Ya podemos ver a Travis dándolo todo en los entrenamientos para la temporada que se avecina tan gorda en el capítulo de hoy. Sin duda, se viene un capitulazo, el cual yo espero que dejes tu like. Y así te suscribes, Travis se va a motivar muchísimo más. La temporada está a punto de arrancar y el Madrid quiere revalidar el título de Liga, que lo consiguieron el año pasado de la mano de Travis Rodríguez. Y por cierto, con una gran novedad del míster. Y es que, como veis, Vinicius ya estaba dando la bola desde el minuto uno. Por fin es titular Vinicius. Atención cómo arrancamos el partido con esta gran jugada. Y el primer gol vendría de la mano de TR. De uno a cero en el marcador, Travis ponía por delante en la Casa Blanca el Real Madrid con ese golazo de una jugada increíble del equipo. Pero iba a nacer una gran maldición en la Casa Blanca. Y es que el Girona se ponía con el uno a uno en el marcador. Y este, el gol que estáis viendo, sería el gol definitivo. El resultado en la primera jornada sería de uno a uno. Y como os digo, esto será una maldición en casa. Nos íbamos a la jornada dos, fuera de casa, contra el Getafe. Un mal inicio de Liga. Pero en el segundo partido sí ganamos. Con ese gol de penalti de Vinicius. Y luego Federico Valverde, ahí suavecito por abajo. Metía el 0-2 y ya nos asomábamos ahí en el quinto puesto. La tercera jornada pasó la maldición. La maldición en casa. A pesar de este gol, el pase de Travis para Vinicius. El equipo no supo pasar del empate en casa contra la Real Sociedad. Es un rival más duro que el Girona. Pero aún así, el uno a uno reflejaría el segundo pinchazo en tres jornadas del Real Madrid en Liga. Lo que no se le iba a dejar para Florentino al presidente es el mercado. El Real Madrid realizó este gran fichaje. 40 millonardos. Un Bedi, lateral derecho. En casa no estábamos dando el callo. Ahora nos tocaba jugar fuera y en un estadio muy complicado como es el Ramón Sánchez Pijuan contra el Sevilla. El equipo estaba preparado y madre mía si lo estaba. Primer gol del partido. Vinicius se gira en cara a portería. La pisa. Y golazo de Vinicius Jr. 0-1 en el marcador. Minuto 34. Y luego TR. La sentencia. Con este balón cruzado que manda al fondo de la red terminaría el partido con victoria. Por cero goles a dos. Goles de Vinicius. Y de Travis que ya hacían de la suya. Y atención porque tenemos algo muy importante. Se viene. Vamos a desvelar la fase de grupos del Real Madrid. Grupo C con el Olympique de Marsella, el Wolfsburgo y el Anderlecht. Un grupo donde tenemos que pasar como líderes. Venía el tercer partido en liga en casa y no habíamos conseguido ganar antes. Pero Travis decidió que ya era el momento de la primera victoria en casa en liga. Con esta falta que le daría al larguero. Pero mirad el rebote. Mira que listo. Se queda por ahí esperando a que le caiga. Y para el fondo. Golazo de Travis Rodríguez. Quería la victoria ya en casa en liga. Y con ese tanto no lo conseguiríamos porque el partido finalizaría. Uno a uno. Empate contra el Betis. Tercer partido en liga que pinchamos. Y otra vez vuelve a ser en casa. Y como os he dicho al inicio. Está siendo una maldición. Por culpa de esos tres pinchazos estamos sextos en liga. Y los de arriba se nos están escapando. Que son el Villarreal y el Barça. Y lo que cabe ahora es la Champions League. Se viene la máxima competición europea. Travis quiere volver a ganar la Champions. Pero con el Real Madrid ya lo hizo hace dos temporadas con el United. Quiere ganar aquí en la Casa Blanca. El equipo que más copas de Europa tiene en la historia. El equipo estaba preparado. El vestuario salía con todo. A por la primera jornada de la Champions. Habrá maldición en casa. Mira como arranca Travis. Se puede poner mano a mano contra el portero. Y pone el 1-0. No era ni el minuto 2. Y Travis ya adelantaba a los blancos. Eso sí. El Marseilla empataría el partido. Aún así el Madrid no tardaría en ponerlo de ventaja de nuevo. Con esa jugada un rechace ahí fortuito. Meteríamos el 2-1. La mala racha en casa desaparecería. Pero en la Champions League. Tres puntitos. Empezamos con buen pie en la Champions. Y en liga fuera de casa. Nosotros a lo nuestro. 2-4 contra el Rayo Vallecano. Con doblete de Federico Valverde. Y Travis abriendo la lata para el equipo. Que viene el partido en casa contra el Osasuna. Y Travis sería una misión. Ganar. Pero que no. Que no se puede ganar en liga. Golazo de Moraes. Asistencia de Travis. Pero ese gol sería el 1-1. Moraes recogía el balón. Porque todavía quedaba tiempo. Pero el partido sería otro pinchazo. 1-1. Y la clasificación que ya mete miedo el Barça. Está muy fuerte. Solo han perdido un partido. Y nos tienen 5 puntos de ventaja. Menos mal que se venía partido fuera. Los de fuera los ganamos. Golito de Valverde y Vini Junior para el 1-2. Como también ganamos en la Champions League. Segunda jornada. Y otros 3 puntos. Que sumaríamos 6 en 2. Travis como no. Mojando. Se viene el combo terrorífico. Se viene el clásico. Y digo combo terrorífico. Porque jugamos en liga en casa. Donde no ganamos ni para atrás. Y contra el Barça. Fue nuestra bestia negra en la Champions. La temporada pasada nos mandó al carrer. Y sí que es verdad que el año pasado. En Liga el Barça fue lamentable. Pero es que esta temporada. Están líderes en solitario. Y solo han pinchado un partido. Y como no ganen en casa. Se distanciarán a 8 puntos de ventaja. En la jornada 9. Eso es un huevo. Pero Travis y el Real Madrid. No le temen a nadie. Vamos a ganarle al Barcita. En nuestra casa. Todavía no hemos ganado. En el Santiago Bernabéu en Liga. Pero qué mejor forma de hacerlo que en un clásico. Vinicius da el arranque de este terrible clásico. Combinamos, Vinny. Mírame, mírame, Vinny. Buenísima. No llega. ¡Qué buenísima definición! Minuto 11. 1-0. Terrenó se puso nervioso. Y la definición fue espectacular. Lo celebra con rabia. Sale de la importancia de este primer gol. Quedamos Martinelli. Martinelli. Vale, bien, Kumbedi. Gran fichaje, el Kumbedi. Es buena. Veo a Vinny, ¿eh? Pero no, no, no. No me la juego. Veo difícil el pase. Al fondo. ¡Ahora sí! No, qué mierda de pase. Pero Vinny llega casi. Está jugando mejor ahora el Barça. Y esto no me gusta. La va a colgar. La cuelga. ¡Bien! No, no, no. El Kumbedi es buenísimo. Arby pita al final de la primera parte porque el Barça va con todo. Martinelli. El 10. Para Pedri. Madre mía. ¡Uuuh! ¡Tengo miedo! ¡Huele muy mal esto, amigos! ¡Bien tapada! Pero la sigue, la sigue teniendo el Barça. Ven a Alexander. Tiene que bajar TR. ¡Bien bajada! Y sale Alfonso, pero no creo, no creo. Efectivamente, no da tiempo para más. Buen resultado. Pero el Barça en estos últimos minutos está mandando. Esperemos que en esta segunda parte no siga esa tónica. Cuidado aquí. El Basete este nos jodió bastante. Ese tío me da mucho miedo. Martinelli. Basete. ¿Para qué dicen? ¡No! ¡Bien Novak! ¡Bien portero! ¡Ay, Travis, no la pierdas ahí! ¡Uy, Travis se ha soltado la pierna! Eso es el amarillo para luego. Pedri vuelve. ¡Vaya Baseta con vaya golazo acaba de meter el Barça! ¡Vaya golazo de barbaridad que acabo de ver! Basete mete el empate. El míster hace cambios si lo necesitamos. Y yo creo que más de un cambio, ¿eh? Porque la cosa no está carburando para nada. Pedri otra vez. Basete. ¡No, no, no! ¡Va a ser gol! ¡Ay, qué mano de...! ¡Buah! ¡Que ha pitao! ¡No, no, 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 no! Ha pitao penalti, creo. Vamos a ver la repetición de rebote. Sí, le ha dado la mano, pero venía de un rebote. Pues Basete va por el segundo, ¿eh? Va Basete y gol. El Barça remonta al Clásico. 1-2 en el Bernabéu. Vuelve la maldición en casa en Liga. No somos capaces de ganar. A ver, que todavía queda tiempo, ¿eh? ¡Vamos, Travis! ¡Vamos, Madrid! La derrota es dolorosa, ¿eh? La derrota nos jodería bastante en Liga. Chuta, Moraes. ¡Chuta, chuta! ¡Pero chuta, bro! ¡Pero es que te viene Renal Araujo! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, sale por el empate! ¡Se viene! ¡Se viene el empate! ¡Filtra! ¡Haz algo con él! ¡Chuta, pasa! Estamos empanados. ¡Qué buena, Moraes! ¡Me quedo atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Buenísima! Puede ser que haya llegado ya tarde el gol, pero bueno, al menos no perdemos. Y acaba el Clásico. No es el resultado que esperaba la afición. Y Travis tampoco, que a pesar de su doblete, el Madrid no consigue llevarse la victoria en casa. El año pasado nos lo robaron. Nos robaron el Balón de Oro y estamos a pocos días de conocer el Balón de Oro actual, 2033. La temporada pasada de Travis fue buenísima. A pesar de caer derrotados en cuartos en Champions, todo lo demás lo ganó TR. Encima fue decisivo para que el Madrid volviera a ganar esa liga, la Copa del Rey. Los otros nominados son Haaland Foden y Vinicius, el actual Balón de Oro. Veremos si este año nos lo vuelven a robar. Para mí tendría que ser de TR, pero yo no me hago ilusiones porque ya tengo la experiencia de la temporada pasada. ¡Se viene la gala! ¡Ojo, que el año pasado no la vimos, eh! ¡Cuidado! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo consiguió! ¡Toda una carrera para esto! ¡Para ganar el Balón de Oro! Era un sueño para Travis desde chiquitito y lo acaba de conseguir. ¡Madre mía! ¡Ahí vemos a Vinicius! ¡Me debes uno! ¡Me debes uno! ¡Tendría que tener dos! ¡Vaya imagen! ¡Disfruten de esta imagen, amigos! Han sido muchas temporadas de espera para ver a Travis levantar. ¡Y ya se ha acabado! ¡Se me ha quedado corto! ¡Se me ha quedado corto! ¡Miren eso, amigos! ¡Miren eso! ¡El Balón de Oro de Travis! Ha llegado en la temporada 2033 cuando va a cumplir 30 años. Ya puedo decir que es una leyenda. De 92 de media que tenía, ahora tiene 93. Pasado algunas jornadas en Liga, pero seguimos detrás del Barça a 3 puntos. Tampoco es tan lejos. ¿Tenemos ahora partido fuera de casa? Y era uno de los últimos el Almería y el partido se gana comodísimamente 0-4 con doblete de Travis. Ni tan mal el primer partido después de ganar ese Balón de Oro. Lo que a Champions, sí, estamos en una situación que si ganamos el siguiente partido, estamos ya matemáticamente clasificados para octavos de final. Vamos a sellar ese pase de ronda. Vale, Travis con todo. Y el partido se gana 2-0 y somos equipo de octavos. Ahí lo tenemos. A falta de dos jornadas todavía hay que ver si quedaremos líderes o segundos. Pero lo más importante es que ya hemos pasado y nos podemos relajar un poquito en esos dos partidos. Porque el Barça está el segundo en su grupo. Como que hemos... No, no, no quiero cruzarme al Barça en Champions, ¿eh? Lo aviso ya. La gafada en casa en liga se terminó. Se vuelve a ganar 1-0 en casa. Así que ya hemos pasado ese gafo en liga en casa. Y es que hay partidos como el de este fuera de casa donde Travis no tiene que intervenir. ¿A qué ganamos el partido con este remate de cabeza increíble de Alphonse Davies? Fuera de casa 0-1 contra el Granada. Y no parábamos de sumar. Teníamos partido ahora en el Bernabéu. La mala racha de liga en casa se acabó. Travis, a un pase de Valverde de cabeza perfecto, metía el 1-0 y lo celebraba con la grada. El progreso del equipo era bastante bueno a pesar de algún pinchazo que otro. Seguíamos vivos por todos los títulos. Hamos segundos pero solo un puntito del Barça. Pero está siendo una temporada muy regular. Se vino derrota en casa contra el Celta de Vigo por un gol a tres. El vestuario estaba roto después de esa derrota inesperada que le alejaba del liderato. Donde no está feo es en Champions, que ya estamos clasificados como primeros de grupos. Teníamos el último partido y lo ganamos 3-2 con doblete de Travis para llevarnos la victoria. Tenemos partido duro contra el Eticlub de Bilbao en casa. Le teníamos que sumar sí o sí los tres puntos. El partido no iba a ser fácil. Pero Travis con ese pase para Federico Valverde, una de las mejores conexiones del equipo, haría el gol inicial del partido y el definitivo. 1-0 victoria. Travis ya lleva 14 goles en 18 partidos. Sigue siendo el líder del Pichichis. El debut en la Copa del Rey. Somos los actuales campeones. El año pasado tuvimos mucha suerte en el sorteo. Y este año empezamos los 16 avos contra el Oviedo. Y ganamos el partido por 0 goles a 3 con golito de Travis Valverde y Cone. Pasamos de ronda y ahora toca centrarse en Liga que tenemos una salida muy difícil. Mestalla. Un lugar muy sentimental para Travis Rodríguez. Pepo de la Vega. Centro y remate de cabeza para que el Valencia se pusiera por delante. Y ese único gol sería el que habría en 90 minutos. Y vemos la imagen. Travis echándose las manos a la cabeza porque el partido no fue lo que él esperaba. Y la Liga está ahora tal que así. Con dos puntos por detrás del Barça. Pero es que el Barça tiene un partido menos. Dejamos a un ladito a la Liga porque se viene la Copa del Rey. Benito Villamarín. Este año no estamos teniendo suerte en los sorteos. Nos están tocando rivales de primera división. Encima fuera de casa. Ganamos de milagrito. En el último minuto. Ahí está la celebración. El resultado es de 1-2. En el minuto 88. Muñoz metía este golazo que estáis viendo aquí. Di rimati de cabeza espectacular para el pase a cuartos de final. Es cierto. El mercado invernal ya ha terminado. Y el Madrid ha traído dos incorporaciones nuevas. Conor Smith, 84 de media. Rafael Schumacher. Una joven promesa de 19 años con 79 de media. Definitivamente en Copa no estamos teniendo la suerte en los sorteos que el año pasado. Nos ha tocado el Barça. Y encima en Barcelona. Fuera de casa. Esta temporada solo nos hemos enfrentado una vez al Barça. Y no fuimos capaces de ganarles. Veremos si esta vez en la ronda del KO. A ver si ganamos. Ahí está Basete. El pesado. El que siempre nos mete. Bien cortada. Vamos a la contra. No te cierre. Te vas. Te vas. Venga, métetele, chicha. ¿Viene alguien al lado? ¿Viene alguien al lado? Sí. ¡Y es Valverde! ¡Y es fuera de juego! Travis ha hecho el pase tarde. Pues sí. Estaba por delante el balón. Me he hecho Májer. Bien, chaval. Dale, TR. Ahora sí. Ahora sí. Cuidado con el fuera de juego, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Ay, se la para! En esa ocasión nos vamos al descanso. Estamos dominando. Pero esto es lo típico. El Barça va a llegar una vez y la va a meter. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ahí está! ¡Ahí la que ha fallado! La tuvo el Barça clarísima. ¡Una, aquí falló! ¡Uf, hostia! Davis, no te metas en fuera de juego. No fuera de juego. Vale, bien. Quedó atrás, ¿eh? Estoy atrás. Mírame. Davis. ¡Alfons! ¡Alfons! ¡Espabilamos, Alfonso! No, recupera la TR. Buenísima. No fuera de juego. ¡Dale, Travis! ¡No! ¡Vaya parada! En esta vida, en esta vida no puedes perdonar tanto. ¡Va Baset! ¡Mano! ¡Mano salvadora! Pues, amigos, el partido se va a la prórroga. Martinelli. Martinelli. ¡Martinelli! ¡Gol! Gol del Barça. Gol del Barça, minuto 100. No fuimos a la mierda. Solo quedan 15 minutos de la segunda parte de la prórroga. Vamos a ver si podemos forzar los penaltis. Una vamos a tener. Equipo. ¡Eh! ¡Arbe Roja! No, 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 no. Vamos a caer eliminado de la Copa. A no ser. Venga, 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 venga. Aquí da una. ¡Dale! No, no va a dar. No va a dar. Va a pitar. ¿La deja? No, la deja. Eliminados de cuartos de final en la Copa del Rey contra el Barça. El Barça nos vuelve a eliminar en una competición. Esto es increíble. No, 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 no. O sea, es que en Liga si ya íbamos a full es que ahora se van a cagar. Pero jodienda, jodienda gorda el Barça nos ha quitado un título. Literalmente pasamos esta ronda y yo creo que el título era nuestro. Esta era la final anticipada. Ahora toca centrarnos en Liga. Están cerquita. Es solo un pinchazo. Y todavía tenemos que jugar contra ellos un partido. Contra el Villarreal ganamos por la mínima 0-1. Y ahora tenemos derbi durísimo contra el Atlético de Madrid que viene al Santiago Bernabéu. Y el Bernabéu está feliz porque a pesar de Travis, el equipo se lleva la victoria por un gol a cero. Digo a pesar de Travis porque ha estado fatal. Un canterano de la Casa Blanca marcaría el 1-0. Y el equipo se mantiene segundo a tres puntos del Barça. Y vuelve la Champions. Pasamos como primero de grupos y no hemos conocido a nuestro rival de octavos hasta ahora que vamos a jugar. Nuestro rival es el PSV, el equipo holandés, que ha quedado segundo en este grupo eliminando al Manchester City. Ganando solo un partido y empatando cuatro han pasado. Tenemos que pasar antes de ronda y no hay que menospreciar a ningún rival. El PSV ha pasado en un grupo donde estaba el Manchester City. Así que atención a todos los ámbitos en el terreno de juego. Tenemos que sacar un buen resultado en este partido de vida en Holanda. Y el primero lo mete el Travis Rodríguez, pone 0-1 en el marcador. La afición que ha llegado hasta aquí lo celebra y el portero no pudo hacer nada. Travis arrancando desde su propio campo, pilla esa bola que la baja magníficamente y no se pone nervioso ante el portero. Y el partido finaliza con ese gol de Travis. Victoria muy buena para la vuelta. Todavía no está todo decidido, es solo un gol. Pero nos vamos a Madrid con ventaja. Vamos contra la Real fuera de casa que están cuartos. Un partido muy difícil y una semana después jugamos en San Mamés. Los dos partidos tan complicados pueden definir ya la liga. Porque como pinchemos uno de los dos, que huele a que sí, porque son rivales muy difíciles en su casa. Y el Barça podría aprovechar y escaparse. O tal vez no. Salimos reforzados de estos dos partidos y cazamos al Barça. Veremos qué sucede. Decisivo, una vez más. Travis Rodríguez marcando para llevarnos la victoria. Sumamos los tres puntos difíciles en este campo. Mano a mano y la definición perfecta. El palo largo por la escuadra. Bueno, más o menos por la escuadra. Travis mandando en Anoeta. Vamos a ver ahora por qué toca San Mamés. ¿Será otra vez clave Travis Rodríguez en este partido? Pues el primero es del Athletic Club de Bilbao. 1-0 se pone por delante. Con este golazo de Rojas que metía cuerpo ahí a nuestro lateral derecho. El árbitro no pitaba falta. Veía todo legal y para adentro. Y San Mamés es mucho. San Mamés y Travis y el Madrid no han sabido ni empatar el partido. Derrota dura. Esperamos ganar los dos partidos difíciles y solo hemos podido ganar uno de ellos. Dentro de lo que cabe seguimos a tres puntos. Imagino... No, imagino. 100% el Barça ha perdido un partido en los dos últimos. Así que bueno, la distancia sigue igual a tres. Ya tenemos un partido más sencillo contra el penúltimo en casa. Y se viene victor. Uy, justito. 2-1. Con E y Valverde. ¿Y con qué facilidad? 3-0. Global de 4-0. En los octavos contra el PSV. El partido de vuelta lo ganamos comodísimamente. El equipo está contento porque llega al punto donde quedó eliminado el año pasado en Champions League. Veremos quién nos toca en cuartos de final. Pero esta vez no va a volver a pasar lo mismo. Está preparadísimo a enfrentarse lo que se venga. Opción. Hostia. Nos puede tocar el Barça, ¿eh? El Barça ha pasado contra el Liverpool. Nos puede tocar un Tottenham, un Leipzig, un Marsella, una Juventus. No, no, nos va a tocar el Barça. No, pero es que no tengo ningún tipo de duda. Hay sorteo. A ver quién nos toca. En cuartos de final lo tenemos. Real Madrid contra... Chelsea, Barça, Spurs, Real Sociedad, Juventus, Marsella, Leipzig, Real Madrid. Bueno. El Leipzig ha eliminado al Arsenal. En la fase de grupos quedó segundo en un grupo con la Ju... Bueno, un grupo fácil. No, no ha querido decir nada, pero hemos tenido... Dilo, Robert. Hemos tenido suerte. La Liga está al rojo vivo. Solo estamos a tres puntos de distancia del FC Barcelona y se vienen dos partidos super claves. El próximo contra el Mallorca, que va tercero. El partido del Mallorca lo decidió TR con este tremendo chicharro. Bolea empalmada perfectamente para llevarnos los tres puntos, único tanto en el partido, y encararíamos el clásico con opciones de ser líderes. Nos pondríamos por encima porque tendríamos el gol a Brasch, ya que en el partido de ida quedamos empate. El Barça nos está jodiendo mucho, tenemos que ir a Barcelona. No paran, nos echaron el año pasado en Champions, en Copa este año, y esta liga la queremos sí o sí. El partido iba a empezar, y ojo, porque la primera ocasión del partido iba a venir pronto. Rondaba el minuto cinco, lo tenía Alexander-Arnold para De Angelis, que la centraba. Segundo palo gol. Gol del Barça, minuto seis, la primera que llegan la mete. La afición culé se vuelve loca. Y el portero que pide más intensidad, no puede ser, se ha tragado en el segundo palo en el clásico jugándonos la liga. Lo bueno de este gol es que ha venido pronto y tenemos muchísimo tiempo para remontar el partido, pero mazazo duro para nosotros. Se internaba en el área Travis, pero estaba muy tapado, intentaba el regate. Federico Valverde, el rebote, pásasele a Travis, Travis. Ronald Araujo. Y se acercaba al final de la primera parte, Pedri mano a mano, pase de tacón. Y la salva de defensa, pero con la mano. Penalti clarísimo que vamos a ver ahora. Eso iba adentro, era gol claro. Y la mano, no hay nada que decir. Iba Baset al penalti. La afición nerviosa. Era un penalti muy decisivo. Y Baset, que la mete. 2-0 en contra, justo antes del descanso. Mira que hemos tenido oportunidades, no muy claras, pero algunas hemos tenido. Aún así, nos quedaban 45 minutos. La victoria iba a estar muy imposible, pero ¿por qué no el empate? Y con esa idea arrancaba Travis la segunda parte. Le metió una finta espectacular al defensa. Tiraba desde fuera y se la paraba al portero. Vinny entraba. Teníamos aquí una jugada de ataque. Con E para Smith. Smith ve a Travis. Travis puede avanzar. Puede chutar. Travis lo tiene. ¡Al palo, al rebote! Y Vinny. Vinny titular, por favor. Vinny suponía el 2-1. Minuto 59. Todavía teníamos tiempo para soñar. Entrabamos en la recta final del partido. El empate es muy viable, es muy factible. ¡Ojo! Va con E por la banda. Travis se queda un poco atrás buscando algún hueco. ¡Va Travis! Y no puede ser verdad. No puede ser verdad. Mira por dónde pasó ese balón. Rezando el palo. El partido terminaría con derrota en el campo del FC Barcelona. Travis tuvo esa última, al menos, para rascar el empate. Pero el Barça se lleva una victoria muy importante en Liga. Que ya no solo son los tres puntos, sino que es el gol a Berash. Travis sabe que ha sido una derrota muy jodida para levantar este título. Así quedaría la tabla clasificatoria. Todavía quedan ocho jornadas de Liga. Y teníamos que cambiar el chip. Porque se viene la Champions League. Los cuartos de final. El año pasado no supimos pasar de esta ronda. Y este año tenemos enfrente un Leipzig. Que la verdad, tiene buenos jugadores. Tiene a Joshua Kimmich de capitán en sus últimos años. Tiene a Zubi Mendy, ex de la Real. Y a un tal Richard Lisson. Precisamente Richard Lisson en el minuto 30 haría esto. El Leipzig se pone por delante en el partido de ida en Alemania. 1-0. Todavía quedaba mucho tiempo. Y por suerte, teníamos un penalti. ¡Va a poner el empate! ¡El ABT por la escuadra! ¿Quiere más? Va por el balón. Es solo minuto 35 de la primera parte. Pero, amigos y amigas, no dio más de sí. Y terminó en empate 1-1. Todo se jugaría en el Santiago Bernabéu. El Candelario apretaba. Se venía Liga. Pero justo después, la vuelta. En Liga empatamos 2-2. De verdad, yo creo que la Liga la podemos dejar por perdida. Lo veo jodidamente mal. Sinceramente, creo que la mente estaba en este partido. En la vuelta, en casa, contra el Leipzig. Marcador igualado. 1-1. El que gana, se lleva la eliminatoria. Se venía la primera ocasión del partido. Rondado el minuto 9. Travis pilla ese balón. En el mediocampo. Se gira. Y sigue. Y sigue. Y nadie le pilla. Puede encarar portería. Va a chutar. Se cruza uno del más... No puede ser, ¿verdad? El portero mano salvadora. Estábamos muy bien en el partido. Y TR, ya ni te cuento. Lo seguía intentando. Vio el hueco otra vez por esta banda derecha. Travis. Y otra vez el portero. Vaya dos paradones. No suelen fallar estas Travis. Pero hoy no está acertado. Y el gran culpable es el portero con estas actuaciones. La primera parte se iba a terminar. Rondado el minuto 45. Ahí teníamos una parada. Pero nosotros también teníamos portero. Última jugada de la primera parte. El Leipzig también juega. El Leipzig también quiere pasar de ronda. Llega al centro. ¡Ojo! Ahí el balón suelto. Vaya salvada de Kumbedi. El lateral derecho. Salva al equipo antes del descanso. Mirad la salvada encima de la línea. Para irnos con el 0-0. Eran nervios por parte de los dos equipos. Del Leipzig y del Madrid. No habían grandes ocasiones. Vinicius. Minuto 70. Ancelotti decide meterlo. Se acabó la tontería. Hay conexión. Ahí está. Vinny. Para Travis. ¿Qué recibe? Tiene hueco. Es un punto débil esta parte del Leipzig. La banda derecha. Travis lo sabe. Cuelga el balón para Vinicius. Y el portero que vuelve a aparecer. El partido terminaría con 0-0. Y todo se jugaría en la prórroga. A no ser que hayan penaltis. Pero estamos hablando de Travis Rodríguez. El mejor jugador del mundo. Y si falla luego vuelve. Y lo intenta y la mete. Allá va TR. Otra vez por el hueco de la banda derecha. Travis. Pase atrás. Se ha cagado. Travis se caga. No se atreve a definir. En cara al defensa. ¿Qué hará? Travis. Hasta el fondo. Se para. Pasa atrás. Para Federico Valverde. ¡El rebote! ¡Chumacher gol! ¡Ahora sí, Chumacher! ¡Ahora sí! ¡Chumacher en el 116! Nos da el pase. Salvando la tanda de penaltis que Travis no la quería ni ver. Somos equipo de semifinales. Gracias a ese gol de Chumacher. Ha sido de rebote. Pero lo que cuenta es que es gol. El partido se ha terminado. Pero con victoria blanca. Por la mínima. Travis se va corriendo para la afición. Para celebrar este pase a las semifinales. Y ya estamos más cerquita del objetivo que es ganar la orejona. Ahora lo que podemos observar es cómo está la liga. A seis puntos está el Barça. Pero realmente son siete. Yo creo realmente que está muy perdida. Está muy complicada. Solo quedan ocho jornadas. Aún así, los dos partidos siguientes ganábamos 1-3. Y el siguiente partido también lo volvíamos a ganar. 3-2 contra el Getafe. Y esta vez Travis sí que mojó. ¡Ojo a esto! ¡No te lo puedo creer! Pero no porque estamos solo a dos puntos del Barça. Ha tenido que pinchar dos veces por lo menos. Estamos viendo ahí. Han empatado contra el Villarreal 2-2. Y el otro pinchazo contra el Almería 2-2 también. Solo restan cinco jornadas y tienen dos puntos de ventaja. Tienen que perder un partido. Que pincharan con un empate no serviría porque igualaríamos a puntos si tienen el gol a Verás. Confío en la liga. Ahora entiendo todo. Al Barça se le está cargando los partidos a la espalda. Bueno, 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 bueno. Lo que se puede venir. Nos ha tocado la Juve. El Barça ya ha jugado su partido de ida y ha ganado 2-0. Mi pie y medio en la final. No me puedo imaginar lo que puede ser un Barça-Real Madrid en la final de la Champions. Después de todo lo que está pasando con el Barça. Travis, es ahora. Es tu momento. Se viene el primer partido. El partido de ida en casa contra la Juventus de Turín. La vuelta se jugará en Italia y nos tenemos que llevar un buen resultado para allá. La afición está que arde y esto está a punto de empezar. Arranca el primer partido. Vamos a ver qué pasa. Yo lo único que quiero es no tener tantas dudas como contra el Leipzig. Y aquí, sobre todo, las que tengamos para adentro. Viva Valverde. Bien TR. Viva Valverde. La pisa. Se la devuelve a Travis. ¡Que puede chutar! Parada. Eso iba afuera, pero bien. Corner. Ancelotti, tranquilo. Ancelotti, ¿dónde está Vinicius? Ancelotti. ¡Acabamos de robar! Penalti de Romero. ¿Ha habido mano? Sí. ¿La tenía pegada al cuerpo? También. Pero lo más importante para mí, ese contacto está fuera del área. No está dentro del área. Acabamos de robar. A Travis lo que le importa es meterla. ¡Sí! Vino Travis. Pone el 1-0. Minuto 20. Y un penalti más que dudoso. Lo celebra con la afición. ¡Nos ponemos por delante! Nueve goles y 11 partidos de Champions para Travis. La Juventus no se achanta, ¿eh? A pesar de ese gol encajado. Saca la TR. Vale, bien, Novak. A vecina Gabi. Gabi por la banda. Puede colgarla. Va a dar el pase. Lo filta atrás. Y gol. Gol de Guají. Gol de la Juve. 1-1. Ha durado una y menos la alegría. Pues muy bien. Espectacular. 1-1 en el marcador y nos vamos al túnel de vestuario. El vestuario está concentrado, ¿eh? Va, 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 va. Hay que llevarse la victoria, tío. Hay que llevarse la victoria a Italia. Presión, presión, presión. Vale, bien. Está cagada la Juve. Y está cagadísima. Se viene. ¡No! ¡Qué parador! ¡Qué ocasión más clara! Estoy viendo ya por ahí a Vinicius, ¿eh? Ha entrado Vinicius y Moraes. Me gusta. Me gusta que me dan chicha arriba. ¡Uy, qué buena presión de TR! No es falta. Tengo al lado. A Vinicius. Vinicius. Para Moraes. ¡Moraes! ¡Y se la para el portero! ¡Qué pesado! No, no, deja el corner. Madre mía, el portero. No es por nada, pero estamos mereciendo. Estamos mereciendo el golito. Al primer palo. La baja Travis. Mira, Vinicius. Chuta, 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 chuta. La afición no se lo cree. Esta de Vinicius más clara todavía que la anterior. Gaby. Gaby para Wagi. ¡Oh, y no va! Por dentro. Buenísima. Perfecta. Delemini Jr. ¡Delemini! ¡Vamos! ¡Merecíamos el segundo gol de Vinicius Jr. Contra espectacularmente ejecutada por el Madrid. Iniciando la Travis. Golazo en el Bernabéu. Y Vinicius que ahora sí, ahora sí la ha metido. Ahora no falló. Y a qué meterla. Se consume el descuento Arby. Arby pita. Pues nada, pues tiene que bajar TR. Vale, ya está. Ahora sí. Ahora no la dejan, ¿no? Vale. 2 a 1. Veremos qué pasa en la vuelta, pero buen resultado y buen partido. Sobre todo en ataque. Bueno, no. Hemos fallado mucho. Buen partido sería si hubiéramos metido 4, porque las hemos tenido. Se viene la liga. ¡Ay, ay, 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 ay! Que se viene todo lo gordo. El Barça no ha jugado su partido. Y nosotros lo ganamos. Travis ha fallado un penalti. No es mala ese gol en el minuto 2 de Federico. No creo, ¿no? Que haya empatado. No, no ha empatado. Ha ganado. Ha ganado 1 a 3 al Valladolid. Viene el momento cumbre. Cartel de Travis con Gaby. Real Madrid puede volver a una final europea después de muchas temporadas sin llegar. Y Travis va a comandar a este equipo. Todo listo aquí en Italia, en el Juventus Stadium. Arranca el partido. Recuerden, con un empate es suficiente. Pero vamos a ir a por la victoria, ¿eh? No quiero veros atrás. Ufú. Valverde piensa en retirarse. Pero si tiene una media... Pero si está perfecto, Valverde. Si está para un par de años más. O sea, la noticia no me ha gustado, ¿eh? Pero esto sí que me va a gustar. ¡Esto me va a encantar! ¡No! ¡Evudece el Juventus Stadium! Travis lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a abarcar en un partido clave. Y ha sido un golazo con el exterior. Disfruten de ese exterior. No, no, no. Qué hermosura. Alegri. Hoy no es tu día. Décimo gol en 12 partidos para Terrain Champions. Wagi. Wagi. El mano a mano. Va a ser el empate. El empate. Empata la Luz. Por ahora seguimos por delante en la eliminatoria. Pero solo por un gol. Toma. ¡Pero! Oh, qué bonita era la jugada. Sigue. Va a ser córner. No, no, no. Sigue, sigue, sigue. Toca atrás. ¡Uy, qué parada! Qué pesado es ese portero. Travis no supo meterla. Pero bueno, está haciendo un partidazo. Empieza la segunda parte. Va a Lázaro. Lázaro busca un pase que no lo encuentra. Uy, vaya pase. Vale, bien tapada. No, 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 no. Robamos en la ida. ¡Ey! Se la habían guardado. ¿Qué ha pitado aquí? ¿Qué ha pitado? Pues es penalti. Va, Wagi. ¡Y se la para Novak! ¡Grande Novak! ¡Grande portero! ¡Madre mía! Milagrosa la parada del portero en el penalti. Travis pide calma. Paciencia. Hay un balón dentro. Venga, que se vaya afuera. Bien, 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 bien. Vamos, va. Toca a Vini. Mira, abre. No fuera de juego. Veo a Vini. Ahí la llevas, Vini. ¡Y la metió! ¡Vaila Vini! ¡1, 2! Travis para Vini Jr. Y esto ya es la sentencia. ¡Qué gran contraataque! La Juve estaba volcada. ¡Qué gran pase, TR! Y perfecta, Vini. Uy, otro. Uy, 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 uy. Para aumentar. Para aumentar la cuenta goleadora. ¡Ay, madre mía! ¡No! Quiero ver eso de nuevo. ¡No acabas de hacer TR! ¡Estás flipado, eh! No suele hacer estas cosas. Es la primera vez que le veo una sobrada de tal calibre. Pero miren eso. ¿Cómo definió? Vaya Rabona en unas semifinales de la Champions. Sobrada. Para mí, sobrada máxima. Sin duda, Travis es el mejor jugador del mundo y el actual balón de oro. Y se puede permitir cositas como estas. No me cansaré de verlo. Bueno, la Juve ha recortado distancias, pero no creo que sirva de absolutamente nada. Termina el partido 2-3 con global de 3-5. Y el estadio de la Juve es mudecida por este. Por este crack. Bueno, no solo Travis, eh. No, no. Ha acompañado mucho el equipo. Sobre todo que Vini juega de titular. Ha funcado de maravilla. El MVP para TR. Ay, la prensa no es tonta, eh. ¿Cómo saben la imagen que ven de portadas? Ahí la tenemos. Es el Barça. ¿Cómo luce esta imagen, eh? Final de la Champions League Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. El Barça este año nos ha robado la Copa y la Liga todavía no, eh. Todavía no. El año pasado nos robó, nos he hecho... No, es que el enfrentamiento que estamos teniendo con el Barça estas dos tempor... Es que, a ver, quedan cuatro jornadas. La Liga dudo, dudo, porque es que el Barça tiene que perder. El empate no nos sirve. Y nosotros ganarlo todos. Nosotros hacemos los deberes, ganamos 0-3 al Celta. No ha metido Travis. Ay, el Barça ha empatado. El Barça ha empatado. Pero lo he dicho, el empate no sirve. Seguimos siendo segundos. Ha empatado los dos contra el Sevilla. Quedan solo tres jornadas. Ahora sí que nos sirve un empate. Vamos a ver próximos partidos del Barça. Tiene que jugar contra la Real Sociedad, que está tercera. Contra Las Palmas, fuera de casa. Cuidado porque Las Palmas se está jugando el descenso. Y la última jornada, el Barça tiene que jugar contra el Granada. Ese partido ya es más fácil. Pero los dos que se vienen ahora no van a ser fáciles para el Barça. Hablando de Las Palmas, nosotros tenemos que jugar contra ellos. Es un equipo que se está jugando el descenso. Este equipo nos puede dar la Liga en la siguiente jornada. No hay que confiarse. Y hay que sacar aquí los tres puntos y no mirar lo que está haciendo el Barça. No nos desconcentremos. Se sufrió, pero se ganó gracias al hombre que acaba de abrazar Travis. Gracias a Vini. Aquí vemos el gol de la victoria. Smith para Vinicius. Y Vinicius que la enfunda. Con una precisión de cirujano. Se lleva los tres puntos el Madrid gracias a Vinicius. Mucho suerte. El Barça ha ganado su partido contra la Real Sociedad. El partido más difícil que tenían. Y seguimos segundos. Solo quedan dos jornadas. Pero solo tengo un 1% de fe de ganar esta... Es que no va a pinchar. No va a pinchar el Barça. Nosotros hacemos los deberes. Le ganamos al último de la tabla. ¡Y ojo! ¡Y ojo! No. Me la comí. Me la comí. Que no ha jugado el Barça. Que no ha jugado el Barça todavía. Avanzamos jornadas. Han ganado fácil a las palmas. Y en la última jornada nosotros jugamos contra el Osasuna. Y el Barça contra el... Nah. Nah. Imposible. Todavía se puede. Vamos a rezarle a la Virgen de Granada. Para que nos haga un favor. Y les empate al Barça. Y el Real Madrid y Travis se lleven hoy aquí la Liga. La situación para ganar la Liga es muy complicada. Pero en el fútbol sí ha visto de todo. Cualquier equipo te puede joder la vida. Esperemos que el Granada nos haga ese favor. Mírame, mírame. Bonita. Hermosa. TR. Tengo al defensa muy pegado. Nah. No tengo ni idea como al Barça. Lo único que sé es que nosotros vamos 0-0. Y con este empate no va a ser suficiente. Imaginaos que ahora el Barça pincha. Y nosotros también. No podemos ser tan desgraciados, eh. No podemos ser tan desgraciados. Mírame, Smith. Dale, TR. ¡Qué buena! ¡Eh, eh! ¡Arby! ¡Nada, nada, nada! ¡Sigue y gol! ¡Travis! Nada más empezar la segunda parte. Mete el primero del partido. Estoy mirando los resultados. Pero nadie dice nada del Barça. ¿Puede ser que vayan 0-0? Si no han dicho nada. Sacamos, sacamos esta. Vale, bien. Cuidado que no nos empaten ahora. No, 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 no. Otra vez no va. Acaba de marcar el Osasuna. Acaba de marcar el Osasuna. Estaban avisando y aquí han pescado esta que ha caído el balón botando y súper fácil. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¿Vale? ¡No! ¡La que fallaste, Travis! ¿Vamos? ¿Sí? ¿Moráis? ¡Moráis! 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 ¡Va a acabar el partido! No me digas que el Barça ha perdido igual que... O sea, que ha pinchado. No, 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 no. No hay celebración. No hay liga. Hemos perdido la liga en la última jornada. ¡Madre mía, Travis! ¡Madre mía, Travis! Que la hemos liado y la has tenido. ¡Ay, por favor! Hay player of the season, pero no hay liga. Jugador del año en la liga. Va a ser otro año más. Travis Rodríguez, efectivamente. Pero yo este no era el título que quería. Esto es doloroso. A ver, es bonito sumar un título personal más como este. Tan importante. Que premia la regularidad del jugador. Pero... Pero no era. No era. No era. No era el galardón que quería Travis esta vez. Ahí tenemos a Xavi con Pedri con la liga conseguida. La buena noticia. Si se le puede llamar buena noticia. Es que el Barça había ganado su partido justito, pero lo ganó. Así que igualmente, aunque hubiéramos ganado, estaba perdida la liga. Claro, yo eso no lo sabía. Lo que sí sé es que si hubiéramos ganado el último clásico en liga, esta liga sería nuestra. Es que ha sido... Es que ha sido ese partido. Ha sido ese partido. Y malbota de oro en la liga ha sido Martinelli. Travis se ha quedado cuarto con 20 goles. ¿Y eso qué estaba siendo el líder? Y de asistencias también Martinelli. Vaya tela Martinelli. Se la ha sacado. Se viene la final de la UEFA Champions League. El teatro de los sueños. Aquí se disputará la final de la Champions League. Una final que se antoja antológica. Donde Travis quiere volver a levantar la orejona, pero enfrente tiene a un Barça que nos ha dado por saco toda esta temporada. Incluso la pasada que nos echó de aquí. Mucho en juego en el partido de hoy y sobre todo el honor. Es el clásico de los clásicos. Hoy aquí, si levantamos la orejona, que el Barça nos haya quitado la liga en la última jornada y la Copa del Rey será lo de menos. Porque nosotros levantaríamos la Champions. ¡Y saca a Basete! ¡No! Tranquilo, eh, Barça. ¡No, que me voy a estar tranquilo el Barça! Es una final de la Champions. La medida nos la tienen tomada. Pero esto es la Champions y esto es el Real Madrid. Sé que la posesión va a ser cule. Pero cuando la robemos tenemos que ir arriba como flechas. Pedri. No, otro taquito. Basete. No, 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 bien, 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 bien salido. No puede ser, tío. Mírame Davis. ¡Mira qué hueco! ¡Sí! ¡Mira Ronald! No, Ronald, tío. Siempre me... ¡Ojo! Toca. ¿Sí? ¿Devuelve? No hay hueco. Pero lo intenta Travis. Primer tiro. Bien, Alphonse Davis. ¡Oh, qué bonita! ¡Qué preciosa! ¡Y es gol de Valverde! ¡Vaya asistencia de Travis! De fuera de juego. Al límite. Y la cruzada de Federico. El capitán nos pone por delante. La asistencia de TR. ¡Ocho goles sin trece partidos de Valverde! ¡Pues habíamos empezado el partido fatal! Pero esto es el Madrid, amigos. El Madrid tiene al balón de oro. ¡Qué vaya asistencia de la manga se ha sacado! ¡Uy, vaya balón comprometido! De Ronald Araujo al portero. ¡Mua! ¡Hostia! Me ha petado. Va con este corner. Yo me voy a quedar aquí, ¿eh? No me voy para arriba. Hay que sacar esta bola. ¡Uy, Martinelli fuera! ¡Martinelli fuera! Si la baja Travis esta... Pues no. No ha habido forma. Bajamos. Bajamos que es la última. ¡Baset! Épico pase. ¡Para que Novak salve! ¡Madre mía, Novak! ¡Uf! ¡Buf, buf, buf! Travis con unos nervios encima que no me lo puedo ni imaginar. Pero vamos ganando 1-0. Empieza la segunda parte. El Barça no nos puede atacar tanto. Aquí estoy. No fuera de juego. Déjala. Siguera. Siguera fuera de juego. Pues no sé yo, ¿eh? No, no sé. No. Pues fuera de juego huele raro. Esto sí que huele mal. Esto sí que huele mal. Ahora sí que la metieron. Uno a uno la mete el Barça. Ahí va por el balón, ¿eh? Ni lo celebra casi. Van por faena. El Real Madrid necesita su balón de oro, a su estrella. El mundo sabe de lo que es capaz Travis Rodríguez en una final de la Champions. Bien, Davies. No fuera de juego. Joder. Travis contra el mundo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Se me fue. Sí que... ¡Ah! Uy, Araujo. Otra vez al portero. Mandando... ¡No! ¡Ay, ay, 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 Ronald. ¡Ay, Ronald! Ese balón envenenado no entró de milagro. Lo vamos a ver repetidamente. No ha sobrepasado ni mucho menos la línea. Aquí la... No, 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 no. Pero ha sido... Ya van dos. Ancelotti ha escuchado la llamada de Travis. Entra su mejor socio. Entra Vini. Y Martinelli se va. No. Va a ser dentro del área. Bien fofana. Salimos. ¡Mira, Vini! Buenísima. Vini. No me ve, Vini. ¡Golazón de Travis! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Golazo de TR! ¡Madre mía! ¡Ahí lo tenemos! ¡Por favor! ¡Qué buena jugada! ¡No, no, no, no! ¡Qué barbaridad de trallazo! ¡Cómo la cruzó frente a Araujo! ¡No, el portero no llega! Volvió a aparecer el balón de oro. Uno, dos. Y el minuto es el 70. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Abajo, abajo viene Martinelli. Versus Travis. Martinelli se va. ¡Qué nervios! ¡No, fuera, 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 fuera! ¡Fuera! Vale, bien sacada. Él solo quiere ayudar al equipo. Eso va fuera. ¡Bien, Novak! Ha salvado la bola. ¡Uy, uy, uy! Que va a subir el portero. No, no sube el portero por ahora. Tiene que salirse el nuestro. Que no se la coma. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Acaba de pitar. ¿Pitao Mano de qué? ¡Mano de qué! ¡Mano de qué! ¡Mano de qué! ¿De qué Mano? ¡No, no, 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 no! Pero Mano... No, 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 no me lo estoy... No me lo puedo creer. Pero si la como mucho con el hombro. Acabas de pitar Mano por esto. En el minuto 88 en una final de la Champions. Acabas de pitar Penalti por esto. La va a meter. La va a meter y nos vamos a ir a la por favor. Va Baset. Al palo, digo, de encima. He escuchado al palo. Sí, venga, va, célebralo. Vaya, vaya robo, chaval. Vaya robo nos acaba de hacer el Barça. Brutal. A Mano Armada. O sea, escandaloso el robo. No he visto un robo tan gordo en mi vida, ¿eh? Encima el penalti... No, el penalti era disparado. El cabrón de Ancelotti, pues el de todos. Que nos queda con una cara de tontos. Brutal. ¿Y ahora qué? Pues ahora la prórroga. A ver si da una antes de que acabe el partido. No, creo, no creo. Hay que tirarla para arriba. Añadido tres. Podemos, ¿eh? Podemos tener una. ¡Lo ha metido Baila Bini! ¡Lo ha metido Baila Bini! ¡No me lo puedo creer! ¡Ese fue Baila Bini! ¡Y Baila Bini en el 93! Esto es surrealista. Estoy celebrando un gol en la final de la Champions del Madrid contra el Barça. Y me estoy alegrando porque nos han robado, tío. ¡Y Baila Bini! Esto es surrealista. Te lo juro. No me lo puedo estar poniendo. ¡Madre mía! Y yo digo, ¿por qué no me la pasa a mí? Que se la pasaba a Bini y que estaba más solo. ¡No, no! Se va a acabar. Esto es épico. ¡Esto es épico, amigos! Esto es la serie de Travis Rodríguez. Sin duda, la mejor serie que he grabado en mi vida. Travis vuelve a levantar la orejona en una temporada increíble donde solo hemos ganado este título. ¿Pero qué título? La Champions League. Y al Barça, que nos había quitado la liga en la última jornada y nos había ganado en Copa. Valió la pena, ¿eh? Valió la pena. Y sabe mejor este título después del robo que nos han hecho en el 90. La va a levantar el pajarito, Fede Valverde. Amigos, nos vemos en un próximo episodio de Travis Rodríguez consiguiendo la segunda Champions League en su palmarés. Y veremos qué pasa con Travis en la siguiente temporada. Y lo que tenemos que ver también es el Mundial. Porque sí, amigos, lo más seguro es que en el próximo episodio Travis juegue el último Mundial de su carrera. Travis llegó al Madrid para levantarla después de tantos años para el conjunto madrileño. Y lo consiguió. Yo espero que tú consigas una suscripción. Suscríbete ahí que es gratis. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Chao, chao.